Pidiéndoles, exhortando a toda la población que nos ayuden, ayúdenos ustedes, por favor, quedándose en casa. A pesar de todo lo que hemos sabido, no es momento de relajarnos, es momento de no bajar la guardia, de mantenernos constantes en las medidas que tanto trabajo han costado y que estamos viendo que empiezan a dar frutos a nivel nacional y a nivel estatal. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer.